Esta es la historia de Fabián y Bastián. Bueno, es una bienvenida. El paraíso debe estar feliz de haberlo recibido porque puedo sentir su alma como una alma muy genuina. Él siempre tuvo claro, de alguna manera, que no iba a pertenecer a este mundo. Lo sabía y lo supo incluso antes de morir. El Basti siempre andaba diciendo eso. Yo creo que no soy para este mundo, y siempre se reía, pero de broma. Y nosotros lo quedábamos mirando y le decíamos, Basti, no diga esas cosas. Le decían, no, yo tengo como algo que... Mira, si me mato en la moto, quédate tranquilo. Y el papá sabía que algo iba a pasar porque él se lo había comentado, pero quiso taparse los oídos, no escuchar, no volver a repetir lo mismo. Cuando Mario le dice que yo como que me tapé los oídos, que no quería escuchar, no era que no quería escuchar, era porque a veces teníamos algún roce, pero no mal, sino que de intercambio de opinión y decíamos, bájate de esa moto, le decía. No andes de esa moto, porque él cada vez la iba potenciando más, la moto. El padre va a saber esto, que lo busque en el amanecer, en la luna. Que vaya en el amanecer a la playa a buscar la luna. El padre sabe de qué se trata. Me sentí identificado con las palabras de ella, dije, ¿pero quién habrá hablado con ella? Si yo a Marjuni no la conozco para nada. Era porque Basti, los días libres que él tenía, se iba con su novia y con sus amigos a la playa de amanecida, le gustaba bañarse de noche, de madrugada. Entonces a él le gustaba mucho, veía cuando había luna llena, siempre estaba preocupado del calendario. Y se iba en el auto con la novia, con los amigos, y se amanecían. Entonces él siempre me mandaba fotos, me decía, pa, ¿cuándo vas a venir conmigo? Y entonces, claro, cuando ella lo dice, yo le mandé la foto, le dije, mira dónde sale. Y él salía a la playa de amanecida, fui bañándose y la luna llena. O sea, ¿qué más? Ella le estaba dando, el Bastián estaba ahí. Antes de retirarme, me dice que se quede con las zapatillas de él, que se las regala. Que no le cambie los cordones, que se los dejes así. Eso es lo más fuerte. Porque cuando mi hijo falleció, yo me fui a dormir en la habitación de él. Y en la noche yo conversé con él. Y nosotros teníamos la manía de, como teníamos casi la misma talla, de cambiarnos ropa. Entonces cuando yo entro a la habitación, él falleció esa noche, entro y converso con él, yo solo. Mira, hijo, la manera de vivir mi duelo, quiero proponerte si es que yo puedo usar tu ropa. Quiero que no te moleste. Toda la vida lo hicimos así. Y lo de las zapatillas siempre nos molestábamos, porque él era un poco maniático de los cordones. Los ponía de una forma. Y las zapatillas siempre las cambiábamos también. Entonces cuando ella me dice, dice que te puedes quedar con las zapatillas, que te las regala. Paula, yo no he hablado con nadie más. Con nadie más. O sea, ni mi mujer sabía lo que te estoy contando. Se lo conté después. Pero me dice que esté tranquilo, porque no sufrió. Eso es lo más importante que tiene que decirle al papá. No sufrí. Esto fue rápido. Y así tenía que ser. Cuando nos dieron la noticia esa, que lo teníamos que desconectar, yo con mi mujer estábamos primero voltas locos y tratando de buscar una segunda opinión. Y el neurocirujano después llegó y nos vino a decir lo mismo que nos dijo mayoría a través de Basti. que Basti no sufrió. Así que quédate tranquilo que él no sufrió. Entonces son palabras que te llegan. Entonces te das cuenta que no fue casualidad todo lo que ha pasado. ¿Algo hay? No lo sé. No tengo idea. Lastimosamente terminó con final, no un final feliz como se hemos deseado todos. Solamente agradecer, aunque tú me digas que no, porque agradecer sinceramente a un programa que mira cómo nos tocó la fibra todo. Agradecer a todos por este medio, porque es imposible mandar mensajitos cada uno, a mi mamita, a mi papá, a toda mi familia, y que sepa que Basti, como dijo él, no sufrió y nos está cuidando. Eso estoy segurísimo.